Y aquí con Jaime García Cantero que hablábamos de la dopamina, de si crea adicción o no crea adicción los likes, que es lo que crea adicción de las redes sociales. A ver, Instagram ha decidido eliminar los likes, no en todas partes, ¿vale? Una usuaria escribió en ese momento, cuando decidió que los iba a eliminar, adiós a los likes, hola a la salud mental. Cuéntame, esto de quitar o no quitar los likes, beneficios, ¿qué genera esto? Lo escribió en Instagram, por si acaso. Para saber cuántos likes tenía. Estaba empadada, pero siguió estando en... Bueno, Instagram lleva desde 2018 haciendo pruebas en algunos países para eliminar los likes, sin eliminarlos de manera completa. Lo que empieza a hacer es eliminar la visibilidad, es decir, yo puedo ver los likes que tengo en mis posts, pero los demás no pueden ver cuántos tengo. Y esto tiene muchas lecturas. La lectura que hacen ellos es esta de la salud mental y que es para evitar esta adicción. Pero hay también por ahí gente, ex empleados de Instagram, que dicen dos cosas, ¿no? Una, que ellos tienen demostrado que la gente le da miedo tener pocos likes y por eso no sube fotos. Entonces eso reduce el número de fotos, que es en lo que se basa el negocio de Instagram, en que haya muchas fotos y por tanto mucho tráfico. Y dos, que esto es una manera de tratar de controlar a los influencers, ¿no? Los influencers al final es un negocio millonario, el de las marcas invirtiendo en publicidad en influencers, se habla de miles de millones de dólares, para que nos hagamos una idea... Claro, porque ellos también cobran en función de los likes y de los seguidores que tienen. Claro, claro. Pero este es un dinero que se les escapa a Instagram y a Facebook, que es su matriz. Entonces este es un dinero que va directamente de las marcas a los influencers y no pasa por Instagram. Entonces Instagram ha llegado un momento en el que esto lo ha dejado hacer gracia y quieren, vamos a decir, renegociar este poder con los influencers. ¿Y tiene sentido o qué impacto puede tener una red social sin likes? ¿Qué sentido tendría? Bueno, sentido tiene, ¿no? De hecho, tendemos a confundir lo que es una red social con lo que es la plataforma de la red social, ¿no? Tu red social en Facebook son tus amigos en Facebook, eso es tu red. Lo que pasa es que tendemos a confundirlo con la plataforma sobre la que construyes esa red. Los likes son de la plataforma, no de tu red. Es verdad que, como siempre han tenido, nos parece que es algo que siempre va a estar ahí, pero no existe algo por lo que sea imprescindible el mundo de los likes o de los comentarios o del debate. Es verdad que esto genera tráfico y por eso les ha interesado tanto a estas redes. Claro, pero no puede tener un efecto, cuando dices, uno de los argumentos que puede ser que haya detrás es que, claro, la gente como tiene miedo a no tener likes, no sube fotografías, con lo cual hay menos tráfico, pero a lo mejor la gente deja de interesarle, y no lo digo por la adicción ni por la dopamina, que también, a lo mejor a la gente deja de interesarle una red social en la que no tienes esa respuesta. Pues ese es uno de los riesgos. De hecho, en estos países en los que se ha empezado a probar la eliminación de los likes, el tráfico se ha reducido entre un 5 y un 15%, que no es muchísimo, pero ya es algo. El tema es, lo que quieren este tipo de redes es descentralizar ese tráfico. Es decir, que no todo el mundo vea las fotos de Kylie Jenner, sino que haya muchas más personas que suban fotos. Esto es de los millones de likes de Kylie Jenner a millones de fotos con pocos likes. Esta es la redistribución que quieren estas redes, pasar de los grandes influencers a un modelo, si quieres, más democrático, pero también para ellos más óptimo a la hora de generar publicidad. Kylie Jenner, que tiene que ver con las Kardashian, ¿no? Sí, esta mañana hemos estado revisando esto, porque yo ya me pierdo en qué generación de Kardashian va Kylie Jenner, pero Kylie Jenner, que es hoy la influencer más poderosa de Instagram, que cobra por, se dice, por cada foto de marca que sube a su cuenta, un millón de dólares por foto. ¿Por cada foto un millón de dólares? Por cada foto patrocinada. Pero me parece muchísimo. Es muchísimo. ¿Y tú crees que es posible? Bueno, es posible, sobre todo en algunas de las marcas, y sobre todo hoy tenemos en cuenta el impacto. Son fotos que tienen millones de visualizaciones, entonces, si lo piensas, no es tan importante. Le sale rentable a la marca. Es verdad que hoy las marcas, para hacer este análisis de en qué influencers invierten, desde el punto de vista de marketing, van mucho más allá de los likes. No solamente son los likes, hay otras métricas. Por eso, unas redes sin likes no quieren decir unas redes sin influencers, quieren decir unas redes con otro tipo de influencers y con otro tipo de métricas que van más allá. Todas las marcas te lo cuentan, ¿no? Hay influencers con muchos likes o muchos seguidores y que te venden pocas camisetas. Que no son rentables. Cuando subes la camiseta y otros con menos que sí que son capaces de lograr esta conversión que dicen ellos. Nunca pensé que estaría hablando contigo de las Kardashian, porque te he contado antes en la publicidad que yo siempre pregunto quién son, porque no sé qué han hecho en la vida. Hablabas de Kelly Jenner, Kanye West, lo digo bien, es otro porque es un marido de una Kardashian, ¿no? Que dicen que ha tenido un papel importante a la hora de la eliminación de los likes. ¿Por qué? Sí, porque Kanye West en el 2018 empezó una campaña muy activa en contra de los likes en las redes sociales, fundamentalmente en Instagram, también en Twitter y en Snapchat. Pero su familia vive de eso. Y bueno, él estaba muy preocupado por las adicciones, pero también es verdad que esta campaña coincide con el lanzamiento de su último disco y hay por ahí también gente que dice que no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? A él también le interesaba un poco de ruido antes de lanzar su disco. Pero es verdad que él se reunió con el presidente de Twitter, con uno de los vicepresidentes de Instagram y es uno de los primeros, vamos a decir, activistas en contra de los likes. ¿Cómo ha sido descuchado en esto? Bueno, pues es debatible, pero siempre es interesante lo que su mujer, las hermanas de su mujer, y sus sobrinas opinen de todo esto. Claro, otras estrellas del pop, en cambio, han protestado enérgicamente que Kanye West quería que se eliminaran, pero otros que han protestado, por ejemplo, a la rapera Nicki Minaj. Instagram está a punto de quitarle a todo el mundo los likes, sencillamente, porque no quieren que seas tú quien vayas por tu cuenta haciendo negocios con las marcas en base a tu número de likes. Lo que quieren es que les pagues a ellos. Claro, ahí está esa vía que tú ya comentabas, eliminar los likes puede destruir el negocio de las influencers. Y está muy preocupada por su parte del pastel. Claro, evidentemente. Pues bueno, no se despisten, es decir, sigan con nosotros porque ahora vamos a hablar de eso, del negocio de las influencers, de los likes y los no likes, con esos miles y millones de seguidores que tienen algunos. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceloz. 11 y 31 minutos de la mañana, 10 y 31 en Canarias con Jaime García Cantero. Hoy estamos hablando de las redes sociales de la adicción. Hablábamos también con Manuel Martín Loeches hace unos minutos de la adicción que generan estas redes sociales. Entonces, nos preguntábamos si el hecho de que Instagram, por ejemplo, anuncie y ya lo haya hecho en determinados países, quitar los likes, reduciría esa ansiedad, esa adicción que le produce a los usuarios. ¿Cuánto hay de negocio en todo esto por parte de Instagram, por parte de Facebook? ¿Cómo fastidiaría a las influencers, por ejemplo? Hay influencers en España que hace tiempo que identificaron un vínculo entre la ansiedad y las redes sociales. Una de ellas es Berta Bernat. Tenía casi 100.000 seguidores en Instagram y un día cerró la cuenta para conseguir reconectar, dijo ella, consigo misma. El año pasado publicó una novela en la que cuenta esa experiencia. Mi nombre es Greta Godoy. Hoy Berta ni siquiera tiene WhatsApp, sí tiene teléfono, afortunadamente, y por eso la podemos saludar. Berta, muy buenos días. Hola, buenos días. Berta, Instagram está probando eso de eliminar los likes. ¿Tú crees que reduciría la ansiedad de los usuarios? Pues, hombre, yo creo que sí. Y es una medida que ellos han tomado para eso, ¿no? Para que la gente no ponga tan en los likes como la aprobación que ellos buscan del éxito de sus fotos. Y, bueno, es que, claro, ahora ya estamos en un punto en el que en Instagram ha habido suicidios y ha habido problemas gordos por los cuales ya Facebook, digamos, ya no puede hacer como si no pasara nada. Entonces, esta es una de sus medidas para, por lo menos, como humanizar un poco más la cuenta porque sí que es verdad que estaba viendo a mucha gente preocupada porque sus fotos no cogían los likes suficientes. ¿Porque tú crees que en el origen de la idea de Instagram está o la inspiración es generar esa ansiedad? O sea, yo no creo que sea como que ellos en esta evolución su intención fuera esa. Simplemente creo que se les ha ido de las manos. O sea, es una aplicación que ahora mismo, digamos, que es el epicentro de la vida de todos, entonces la gente ha hecho de sus parrillas el resumen de su vida. Entonces, cada vez que hacen un viaje o cualquier cosa, lo ponen ahí como para también recibir la aprobación de sus amigos, ¿no? Y eso es algo que va con el ser humano. O sea, eso, al final, esta aplicación, no podemos olvidarnos de que es una aplicación social y que efectivamente están en juego cosas como la autoestima o, ¿no? En plan, como esa sensación de que haces cosas, de que evolucionas. O sea, una de las cosas que yo recuerdo que cuando rechacé tener Instagram tenía que asumir era, por ejemplo, que a partir de ahora todo lo que yo hiciera no iba a tener un canal donde fuera poniéndolo. Entonces, al final la gente se ha acostumbrado a vivir con una herramienta donde va poniendo todos sus logros, todas sus evoluciones, cuando tienen un bebé, cuando hacen un viaje, cuando consiguen ciertas cosas. Entonces, los likes, digamos que era como la forma de medir el éxito que había tenido esa acción que la persona había llevado a cabo. Ahora, al desaparecer, yo creo que sí que va a tener una repercusión en que la gente va a estar un poco más relajada porque ese dato que condiciona mucho la forma en la que tú ves la foto, porque si tú de repente ves una foto que te salta y solo tiene 100 likes, pues bueno, pero si tú sabes, por ejemplo, si eres una influencer que suele tener de media 2.000 likes y ves que su foto, que ya lleva dos semanas en su parrilla, cogió 500, pues dices, uy, o sea, en el fondo hay todo un pensamiento, una voz en off, que digo yo, como de todo lo que ha podido pasar para que esa foto no tenga éxito. Entonces, todo ese tipo de cosas asociadas a los likes, yo creo que es muy positivo que vayan a desaparecer porque, o sea, hay miles de razones por las que una foto ha podido no tener likes, imagínate que es un viernes que la gente justo a partir de las 3 ve menos el móvil, o sea, o que de repente... Es como la audiencia de la radio o la televisión, por ejemplo, los viernes por la tarde, noches, ¿verdad? Se escucha menos radio, se ve menos televisión, es un poco lo mismo porque la gente está haciendo otras cosas. Claro, o sea, al final, hombre, yo creo que Instagram, ¿sabes qué pasa? Que ha pasado las barreras de todo lo demás, porque Instagram cada 10 minutos la gente se mete. O sea, yo recuerdo cuando empezaba a hacer estrategias hace 8 años, teníamos muy claras las horas en las que se posteaba. A día de hoy la gente está en la cola del banco, o va en el autobús, o en clase, y cada 10 minutos se está comprobando que hay nuevo porque eso es lo que han conseguido ellos, engancharnos a este nivel. ¿Verdad? ¿Tú dirías que tu vida ha mejorado desde que no estás en las redes sociales, desde que abandonaste Instagram? Pues mi vida sí, la verdad. O sea, fue una decisión, tomas muy a conciencia, como te puedes imaginar, porque yo, claro, al final vivía dedicada a crear toda esa vida paralela de lo que yo vivía y de lo que tenía que contar, de lo que había vivido, que es agotador, y que a mí personalmente, llevando 8 años haciéndolo, porque empecé muy pronto, me terminó cansando. Pero vamos, que te digo que mucha gente me pregunta sobre este tema de felicidad, si la gente es realmente feliz retransmitiendo un concierto y todo eso, yo creo que sí. El tema es que a ellos les hace la misma felicidad vivir el concierto que contar solo a sus amigos. Para mí el problema viene cuando de repente esa foto que ha subido no tiene los ex que tú esperabas, o sea, ahí va un poco el tema de las expectativas, y entonces ya te supone a ti una desilusión, porque ahí en el fondo ya están en juego tus sentimientos, y me parece muy mal que un chaval esté a lo mejor deprimido en su casa una tarde entera porque su foto no ha alcanzado los ex que esperaba. Ahí es donde tiene que haber un trabajo de reeducación, muy importante por parte de los padres y de los colegios, donde les expliquen y donde les dediquen tiempo para explicarles qué significa un like. La diferencia entre la vida real y la vida virtual, yo creo que ahí está la clave. Y dime una cosa, la vida que se cuelga, un poco al raíz de lo que tú estabas diciendo, la vida que se cuelga en Instagram es la vida real, porque por lo poco que yo conozco en la red social solo se cuelga lo positivo. Yo creo que sí, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo ya es consciente, o sea, en el fondo es como la parte bonita de tu vida, pero es que eso yo no lo veo mal, o sea, me refiero, tiene lógica, nadie va a colgar en plan cuando estás sueño recién levantado, o sea, en el fondo tú tratas de... Ya, pero eso es, pero Berta, pero eso es la vida, ¿eh? Claro, pero es que Instagram no es una plataforma para demostrar la realidad entre 60 de una vida, sabes, que eso es también un poco el problema, que yo recuerdo la gente todo rato, me decía, joita, fenomenal, tal, y yo pensaba, o sea, tú no sabes los marrones que tengo por detrás, lo que pasa que, claro, la gente asocia cuatro clichés a toda una vida, entonces te ven que viajas mucho, que recibes regalos, y que te invitan a eventos y dicen, bueno, esta tiene un vidorrio, y al final lo que no pueden a lo mejor imaginarse es que por detrás de esa vida ficticia, pues hay problemas con tu novio, o problemas de que estás en una reunión con amigas, que a ellas no les apetece que pongas una foto y tú tienes que estar pensando, quizá distraída de la conversación, cómo logras tu resultado, al final, eso es de verdad lo que yo creo, que no nos damos cuenta de que los chavales nacen a esa realidad, y en el fondo, o sea, van a empezar a vivir la vida con ese nuevo dispositivo, y un poco esclavos de tener que vender todo el rato el plan en el que están. Berta, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un gusto. Un beso, hasta luego. Venga, hasta luego. No sé, Jaime, pero yo siempre pienso que la vida es otra cosa y que la gente tiene que saber, y sobre todo, hacía referencia, Berta, ¿no?, a la gente joven, que la vida tiene cosas buenas, porque tiene, y muchas, pero tiene cosas, si no malas, cosas normales. Yo creo que ya todos sabemos que nadie es tan brillante como en su Twitter, ni tan guapo como en sus otros Instagram, ¿no? Es una cosa que ya todo el mundo asume. Pero es verdad, y a mí me queda algo un poco preocupante detrás de todo esto, que es cómo es la vida sin filtros, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a tanto filtro de Instagram que la vida sin filtro nos parece que le falta algo, y yo creo que decía una cosa muy interesante, que es que la culpa, en el fondo y al final, no es de Instagram, ¿no? La culpa es de la sociedad entera que hace que Instagram sea un refugio. Sí, que se haya convertido en lo que se haya convertido. Jaime, muchísimas gracias. ¿Tú tienes Instagram? Yo tengo Instagram, pero a nivel muy amateur. Debo subir una foto cada mes y medio. Yo me hice Instagram y subí una foto, la primera del día que me abrí, que es una vía de tren, imagínate, y ya está. Yo no la tengo ni descargada, ya sea que mal asunto, mal asunto. Hasta la semana que viene. Y que lo vean todos tus amigos, eso he hecho toda la vida, antes dime que no es cierto, que en Twitter todos son noticias, y que el Facebook...